En el fondo del pasillo, pobrecita, tiembla. Yo paso por al lado de ella y la voy a espiar un poquito. Está llorando. Le sacaron la ropa. ¡Pabro de Dios, ¿qué pasa? ¡Estamos haciendo la excepción! ¡Ja! Pero esta vez no vale. No lo tome como un favor, tómelos como un trabajo. A partir de ahora, usted trabaja para nosotros. ¿Veo qué es esto? Esto es un plano. Algo bastante sencillo para usted. Construya lo que dice aquí y cuando termine, le tenemos preparado una quesita del sur. ¿Qué dice la verdad? ¡No se va! ¡Ago frío, libertad! ¡No! ¡No se va! ¡No se va! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡No me toquemos! ¡No! ¡No! ¡No se va a trabajar esta mujer no puede. ¡No me toquemos! ¡No me toquemos! ¡Mira! ¡No me toquemos! 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 ¿Qué dijo? Que nos apuremos, eh? Que hay mucho trabajo que se acumula. Y que por la culpa de los dos, y por la culpa de la ojo, ten razón en el cuento que nos tenemos. ¡Sara! ¡Encontramos la puta de bovicio! ¡Sara! ¡Encontramos la puta de la invencia! ¡Sara! ¡Colaborar! 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 ¡Ah! ¿Y? ¿Lo maté?